Una subida en los medicamentos entre 2 y 10 euros, que la subida sería mayor en los precios menores y sería cada vez menor en medicamentos hasta 10 euros. Para nosotros eso igualaría a los precios de los medicamentos que tienen más riesgo de abastecimiento y podríamos competir por lo menos en la compra.